Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Soy una fiel defensora de los derechos de las mujeres. Y cómo no serlo, milito y participo activamente en el partido pionero de impulsar la agenda de los derechos políticos de la mujer en nuestro país. El PRI. Sí, el PRI fue el primer partido en contar con un organismo reconocido en sus estatutos, cuyo fin es el empoderamiento de la mujer a través de la capacitación e inclusión permanente en la agenda política. Fue el precursor de la paridad de género, incluso antes de que este fuera previsto en nuestra Constitución. Es el partido que ha buscado la máxima participación de las mujeres en los espacios políticos y de servicio público. Es el primer partido en ser dirigido por una mujer. Es el que tiene los protocolos para erradicar la violencia política de género. Esa plataforma, esa lucha de la mujer, está presente en la historia de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional. Con esa fortaleza y sobre todo con congruencia, es que no permitiré que la violencia avance y que transgreda la integridad de nosotras las mujeres. Por ello, he interpuesto formalmente denuncia en contra de la dirigencia, encabezada por Antonio Lugo, quien eufórico por ser el centro de atención en una rueda de prensa, me calumnió, me denostó, me agredió y me violentó. Y no solo a mí, sino también lo hizo en contra de otras compañeras. No bajaré los brazos ante estas conductas violentas y denigrantes. Mi voz nunca más será callada y respetuosa de la ley y segura de las instituciones competentes para sancionar este tipo de conductas que habrán de resolver con justicia e imparcialidad lo conducente para quienes fuimos violentadas por este personaje y por sus acompañantes, quienes con sus conductas omisas toleraron y participaron en violentar mi integridad y mis derechos. Nunca más en silencio, nunca más sin alzar la voz. Gracias. 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 Gracias.